Y bien, en más información relacionada sobre todo con este día, pues muchas familias van a pasar una amarga Navidad, así muchas la calificaron. Y esto por supuesto debido a la crisis económica. Pues más o menos, porque mi viejo es comerciante y pues ahorita las ventas por la crisis es muy baja. ¿De comerciante de qué es? Vende fierro, planes armadores, martillos, todo eso. Así es, así es que van a tener que restringirle mucho en las compras navideñas. Pues sí. ¿Qué tanto lo que ha tenido que restringirse? Bastante, con decirle que no vamos a tener cena de Navidad. Ernesto Barajas. Señor Barajas, haciendo sus compras navideñas. Sí. ¿Sobre todo qué es lo que está buscando? Calzado. Calzado, sí. ¿Es lo que más le hace falta en la familia? Sí, ahorita de momento sí. ¿Cómo esperan pasar esta Navidad? Pues bien, primeramente Dios. ¿Les ha ido bien este año? ¿Cómo les ha ido este año? Pues más o menos, regular. Mi esposa perdió su vista, quedó discapacitada y yo ahorita siete meses incapacitado ya, de la diabetes, me dio a mí. Si yo era una persona que pesaba 130 kilos, ahorita peso 40. Pues ahorita, pasarla bien con la familia, ya que la situación económica por parte del gobierno, muy difícil, ya menos se alcanza el dinero. Va a pedir uno apoyo, sí. Y nada, nosotros ahorita exactamente estamos preocupados por el último semestre de la prepa de mi hija, que sin trabajar yo y sin trabajar mi esposa, pues es muy difícil. Y ya ver la crisis que se viene para el año que entra, ¿no? Muy, muy, bastante. Yo sí la veo muy difícil. Sí, pero amarga, amarga. Y ya, pues, miré la tela el canal 29 y está regalando pavos y pues me atreví a hablar porque como hasta ahorita no tenemos la cena, aunque a mí ni me gusta el pavo, pero para que coma a mi familia, pues ahorita más o menos casi nadie estamos trabajando, pues nos quedamos sin trabajo. Y ahorita vamos a arreglar todo el techo porque tenemos muchas goteras y todo eso y pues el pavito nos cae bien. Es una fábrica de estampado, pero como hay recorte personal y se acaba el destre, pues como ahorita hicimos mucho corte, pero no es que si no hay trabajo. Por eso, porque ahorita nomás está trabajando mi hermano y mi hermana, dos hermanos míos. Y papá acaba de salir de trabajar, de vacaciones.